Miren ahí está Danisa Toboro, miren por favor pedazos de artistas y actores argentinos. Danisa, qué lujo, ¿eh? Qué lujo. ¿Cómo te va? Mirá, grande. Escuchá, Danisa, buenas noches, contanos. ¿Cómo les va? ¿Y cómo voy a estar? ¿Cómo les parece a ustedes que estoy rodeada de estos grandes, de estos grosos? Hablamos de Arturo Puig y Jorge Marrale que nos acompañan aquí en nuestro querido Teatro 3 de Febrero. Pero, mirá si no es un lujo, Rolo, ¿cómo les va? Muy buenas noches a los dos. Bueno, buenas noches. La verdad que, bueno, muy contentos de estar acá. Esta maravilla de teatro, así que, bueno, ya falta muy poco tiempo para empezar la obra El Vestidor. Que venimos a hacerla con Jorge y con las chicas, Gaby Ferrero, Ana Padilla y Belén Brito. Y nada, muy contentos porque es una obra realmente emblemática, maravillosa. La hemos hecho un año en Buenos Aires y ahora estamos haciendo una gira nacional. ¡Qué bueno! Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, contento también. Bueno, un poco apoyando las cosas que está diciendo Arturo. Yo ya he venido varias veces a este hermoso teatro y la verdad que cada vez que uno se conecta con este espacio, le dan ganas ya, ¿no?, de empezar a trabajar. Es un espacio muy generoso, ¿no? Y me parece que es acorde a la pieza que estamos haciendo. Es una pieza que tiene que ver con esto, con el teatro. Y esto que ves acá es el camarín. Leí por ahí Comedia Amarga. ¿Qué sería una Comedia Amarga? Ah, no sé, por el mate amargo debe ser. Ah, puede ser porque toman mate. No, 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 no tomamos mate. Pero no, no, amarga no. No, es, digamos, lo que transcurre, lo que cuenta la pieza es el avatar de una compañía de teatro shakespeariana durante casi el final, no, mediados de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual están haciendo gira, un poquitito como nosotros, ¿no? Pero... Ahí debe venir entonces. Y bueno, sí, en ese sentido sí, porque es un momento de la historia muy duro. Y en especial para esta compañía y para este actor y el vestidor, es un momento también muy complicado porque este actor, que ya está un poquitito grande, no está respondiendo bien con la salud. Entonces el peligro es si se va a hacer o no se va a hacer la función. Así que estamos ahí en el límite. Bueno. ¿Y cómo es trabajar entre ustedes dos? Para mí, fantástico. Con Arturo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y tuvimos la oportunidad, lo que es la vida, ¿no? Habíamos hecho televisión mucho tiempo atrás y la vida nos juntó para hacer teatro con nuestras mujeres, con Guillermo Franchella, e inmediatamente después pegamos con el vestidor. Así que se ve que inauguramos un periodo teatral los dos juntos, que andás a ver si no continúa, ¿no? Ojalá que continúe. Ojalá, ojalá, porque yo con Jorge me siento muy seguro, ¿no? El actor en el escenario tiene que tener esa confianza y recibir la generosidad del otro y esto es lo que sucede con Jorge. Entonces uno trabaja muy, entre comillas, muy tranquilo porque sabe que del otro lado va a venir una buena respuesta, ¿no? Y hay otros tiempos también, ¿no? Es muy diferente a lo que es hacer televisión. No, claro, por supuesto. Sí, la televisión es otra cosa. Se trabaja de otra manera, con otros tiempos, ¿no? Por eso el teatro es maravilloso porque esta noche es única para el público y para nosotros también. Y el teatro es como que se completa con el público. Respiramos al mismo tiempo que el público. Y todas las funciones, aún diciendo la letra igual, son diferentes, ¿no? Eso es lo que tiene de maravilloso el teatro que no tiene la televisión o el cine porque uno, bueno, puede cortar, se va editando, etcétera, etcétera. Y yo creo también que el teatro es el único arte donde muestra al ser humano de cuerpo entero. Porque la pintura puede ser la cara, una mano, la televisión, primeros planos, pero el teatro nos ven desde el pelo hasta los pies. Y además también se percibe el alma, ¿no? Lo que uno transmite. Sí, sí, también, también. Eso es cuando baja el ángel, bueno, baja para el público y para nosotros. Bueno, una obra encantadora que además hace reír a la gente dentro de lo que es la temática, ¿no? Sí. La gente la pasa muy bien y pasa por una cantidad de estados que a nosotros particularmente nos interesa tanto, ¿no? Porque, francamente, la pieza recorre el alma humana y cuando recorres esos espacios tan esenciales, bueno, te encontrás con que la gente también responde de una manera... Es de mucha comunicación la pieza porque lo que sucede en el escenario, a pesar de que sucede en un camarín, se puede trasladar fácilmente a lo que le sucede a la gente. Es una acción de alguien que viene el vestidor, el personaje de Arturo, asistiendo a este hombre durante 16 años y se crea un vínculo, ¿no? A veces de dominador dominado y se invierte también por la dependencia que tenemos el uno del otro y eso se vuelca en la platea en las instancias que cada uno ha vivido de ese tipo. Chicos, en piso, seguramente ustedes tienen alguna pregunta. Nosotros estamos sobre el escenario del Teatro 3 de Febrero, donde está todo dispuesto, por supuesto, para el vestidor. Les paso con Jorge Marrale. Dale, dale, dale. Pásenme con Jorge para saludarlo. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Rolo, acá estamos con Nico, Liana y Pablo. Muy bien, muy contento. Un gusto saludarlo. Jorge, le iba a hacer la misma pregunta a los dos. Porque los dos han pasado por esto y la gente, sobre todo el público femenino de Paraná, los ha visto durante muchos años, a los dos como dos galancetes enormes de la Argentina, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a esas mujeres que hoy están mirando el programa, que lo están viendo ahí al lado de Danisa y que no lo pueden creer, dicen, mirá, están acá, porque por ahí, en el interior, son figuras que generalmente se vuelven lejanas. Pero digo, estar acá, tan cerquita, tan nuestro, tan cerca nuestro, y digo, cerca de las mujeres que durante tanto tiempo lo siguieron, ¿qué les podrían decir ahora mirándole a la cámara, a los ojos? Bueno, primero decirles a esas señoras, señoritas, muchas gracias por haber creído en nosotros durante tanto tiempo, ¿no? Y esperamos, tanto Arturo como yo, haberles dado buenos momentos de satisfacción por lo que hacíamos. Claro, nos veían en televisión. Yo lo que les puedo decir es que, bueno, algunas de ustedes probablemente ya se estén preparando para venir al teatro y nos va a encantar reciclar ese momento, ¿no? En que nos vean acá, ya no tanto como garancetes, pero por ahí, bueno, intentando recordar aquellos buenos momentos. La estamos pasando muy bien. La verdad que la gira es una gira exitosa, así que esperamos con mucho anhelo y espero que nuestras seguidoras puedan estar con nosotros esta noche. Muy bien. Dani, no sé si a cualquiera de los dos hacerle esta pregunta, porque los dos también tienen que ver con su carrera, su trayectoria. Hablaban recién de la ficción, cómo ha cambiado en la televisión. ¿También ha cambiado el teatro en el trayecto de, a lo largo de toda su carrera actualmente? ¿Cuál es la diferencia que hay en cuanto a cuando comenzaban? Bueno, te voy a contestar realmente. Si hay algo que yo siento que sigue manteniendo su esencia es el teatro. Este teatro es del siglo XIX. Pueden haber cambiado las butacas, pueden haber cambiado las luces. Por ahí hay una nueva tecnología en lo que es el panel para manejar sonido y luces. Pero acá se va a seguir juntando la gente y acá vamos a estar los actores. Con lo cual, eso no se ha modificado. Y te diría que creo que con el avance de las tecnologías, las nuevas formas de comunicación, el streaming de la televisión o de las plataformas, lo que creo que va a seguir perdurando y con cada vez más fuerza es el teatro. Para mí el espacio común en donde, como decía muy bien Arturo, vibramos, palpitamos y nos religamos con los otros, es este espacio, el del teatro. Yo creo que cada vez más, frente a tanto avance tecnológico, yo creo que el teatro se va cada vez a imponer más. La pregunta para Arturo, para que también esté, meterlo en la charla. Arturo, Nicolás lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Arturo, ¿qué reciben ustedes en esta gira? Porque me imagino que es muy... ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué reciben en esta gira? Porque me imagino que el contacto con la gente, salir por allí a Buenos Aires, hacer gira, les devuelve algo a ustedes. ¿Qué les devuelve? Sí, bueno, por el momento satisfacciones, grandes satisfacciones, de saber que, bueno, que uno sigue vigente y que el público, en general, el público es muy cariñoso con nosotros, así que realmente estamos muy contentos. Arturo, un placer, Pablo Roche es mi nombre. Arturo, yo lo sigo desde grande, pa. ¿Quién no? Le iba a preguntar por la chancle, pero no es momento para preguntarle por la chancle. Pero, más que nada, le quería preguntar... No, no, la verdad que no. La verdad que no. Le quería preguntar por el tema del teatro, detrás de la escena. ¿Sigue sintiéndose cosquilleo, esa adrenalina, esos nervios previos a salir a escena? Sí, por supuesto, claro. Sí, sí. Sí, sobre todo, mucho más ahora haciendo una gira, porque, bueno, cambiamos de escenario, y entonces de plateas, de teatros, es muy distinto. Entonces, uno está nervioso, sí. Sí, 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 la verdad que sí. Arturo, Eliana Sánchez. Le vamos a preguntar a Jorge también, si él siente esos nervios previos, ese cosquilleo en la labia. Y sí, digamos, más allá de que es el placer de depositar lo que uno sabe hacer y quiere hacer, siempre está, ¿no? La previa a la salida siempre es, no por la incógnita, pero sí porque uno palpita que, bueno, va a, digamos, a entregarse, ¿no? Y en todo acto de entrega uno siempre tiene un poco de, ¿no? De ver qué es lo que va a suceder. Pero en la seguridad siempre de que lo estamos haciendo siempre con la mejor, con la mejor energía y con todo lo que podemos entregar, digamos, ¿no? Me parece que, reforzando un poco lo que decía antes y lo que también decía Arturo, ¿no? Estamos de cuerpo completo, de alma completa y estamos vibrando con ustedes. Así que acá, una vez que salís, y bueno, a jugársela, ya está. Ahora sí, Eli, te escucha Arturo. Sí, bueno, a lo largo de toda su carrera le ha tocado interpretar muchísimos personajes. ¿Cuál es aquel que le falta o cuál es aquel que le gustó más? No, el que me falta, yo no pienso mucho así, no tengo ningún personaje que me gustaría ser, que soñaría ser, siempre es lo que me proponen y veo si me gusta y ahí lo hago. Y de recuerdos tengo muchos, la mayoría, la mayoría de los personajes que he hecho los quiero mucho, son como hijos míos, ¿no? No podría elegir uno solo, ¿no? Porque, bueno, uno ha trabajado muchísimo, ¿no? Arturo, muchísimas gracias por el tiempo. Porque yo supongo que de malo le gustará muchísimo. ¿No extrañás los personajes de malo? Bueno, ahí me están ofreciendo algunas cosas de malos. Hay veces que uno dice, bueno, qué sé yo, por ahí metió uno, después siguieron, pero, bueno, yo no me quejo y no le escapo a la responsabilidad de hacerlo. Además, siempre son desafíos, ¿no? Porque uno tiene que esmerarse en poder hacerlos bien, en tiempos en donde me parece que hace mucho tiempo el malo tenía como un registro, ¿no? La malicia estaba registrada de una manera. Hoy me parece que está muy en contacto con nosotros. La malicia y algunos aspectos un poco más oscuros. Con lo cual, al tener tantas referencias vinculadas a eso, lamentablemente, cuando uno las tiene que representar o accionar uno de esos personajes, tiene que realmente concentrarse muy bien sobre qué es lo que va a hacer con lo que le dan y hacia dónde tiene que apuntar, ¿no? Porque cada vez, parece mentira, ¿no? Antes los muchachitos eran los héroes y los buenos, ¿no? Y hoy por hoy uno observa cómo se ha desarrollado tanto el tema de, bueno, vamos a seguir al maldito, a ver qué es lo que hace el maldito, ¿no? Es cierto. Bueno, son los tiempos que corren, así que, bueno, es de mucha responsabilidad. Danisa, agradecele, por favor, el tiempo de los dos, ha sido realmente muy rica la charla, muy lindo. Agradecerles, sí, cómo no. No, agradecer a Arturo, a Jorge, por supuesto, por este tiempo, que ha sido muchísimo, me imagino, porque están ahí ya preparados, pero un placer para la ciudad verlos, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Si nos pueden recordar los horarios de la obra y demás. Bueno. Sí, cómo no, ahora a las 21 empezamos el vestidor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy amable. Gracias, Dani. Un aplauso para el ingenio, por favor. Grandes de la actuación, ¿eh? Grandes de verdad de la actuación del país que están acá visitándonos. Por eso... Qué lindo.